Confidente chamán, sexólogo, sanador, y terapeuta, el Rumpi, el psicólogo del pueblo, ya está listo para prestarte una oreja, escuchar tus secretos, y terapiarte al gratín, en el consultorio popular de la número uno. ¡Chacotero! Porque queremos un mundo con más risas, comienzan las atenciones en... El Chacotero Sentimental de la Corazón. ¡Chacotero! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidas, bienvenidas a nuestro Chacotero Sentimental Martes, once. ¡Córtenla con la tontera mental! ¡Calmen la mente! ¡Martes once! ¡Córtenla, córtenla! ¿Ven que tienen tan envenenado, envenenado, tan envenenado de mente? ¡Nosotros en este Chacotero Sentimental, en día martes once! ¡Veintidós, tres, ocho, uno, veinte, cuarenta, cuarenta y uno y cuarenta y dos! ¡Son nuestros teléfonos, nuestros números, nuestros queridos números! ¡Si nos va a llamar, aquí, hasta las cuatro! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Con patas negras, creo. Patas negras, ¿sí qué edad tiene patas negras? Ahora, cuarenta y nueve. ¡Tres punto nueve! Ya, ¿y? Oye, escucha, hace tiempo que te escucho y... Bueno, tengo una historia súper buena para contarte. Ya, a ver. Ya, esto tiene que ver con el... Con el tema del tiempo... Con el tema del tiempo del Chacal de Autospicio. Ya. Muchos años. Ya, pues. Ya resulta que en ese tiempo... Estaban muy de moda las fechas en faenas mineras. Ya. Allá para el norte. Ya. Ya, porque está ahí... Oye, yo era cabrón de ese tiempo, porque esto tiene que haber sido año 96, por ahí. 97. Ya, pues. Andábamos con un amigo buscando pega para ya manchar a la minera a Coyahuasi. Ya. Ya, ¿cachai? Y de repente, ya, pues. Cuando el chabón lo buscaba pega toda la onda, tenía que andar en Iquique ahí esperando... Y jugándosela para... Para sobrevivir, mientras te llamaban de alguna empresa minera, po. ¿Cachai? Ya, pues. Y yo andaba con un Junta. Entonces... Pucha, nos jugábamos con sus monedas, hacíamos pan y toda la onda. Y íbamos a comer a las cocinerías que están ahí en Tonson. Ya. Y... ¡Vame! En cualquier contexto, cualquier contexto, ya entendimos. ¿Qué? Fuimos a una cocinería. ¿Cocinería del tipo chopería o cocinería así del tipo mercado? No, cocinería. Cocinería solamente. Donde hay un alto menú, barato. Un par de gente que andaba buscando pega. Ya, ya. Ya, pues. Y llegamos ahí, estábamos almorzando, hasta que un día conocimos un par de señoras. Mayores. Así cuarentenas ya. Ya. Unas viejas grandes así. Y yo me era uno setenta, ¿cachai? Y mi compadre me pía como uno sesenta. Ya. Y conocimos a las viejas grandes como de metro centa, compadre. ¿Y qué? Que estaban ahí en la misma usted buscando pega y todo eso. Comiendo ahí, porque trabajaban en la municipalidad ellas. Entonces estaban en su hora de colación. Ya hay a las finales que por ahí como dos días nos encontramos con ellas. En la cocinería, a la misma hora. Unos coqueteos por ahí. Después nos fuimos a la playa a fumarle un volador, el postre. ¿Ya? Y pasa que de repente nos contaban en viejas. Y iban, pero te perdona, pero iban dos pa' dos ahí. Dos pa' dos, pusieron dos pa' dos. Ah, ya. Ya, pues la cuestión que por ahí, hermano, congeniamos con las señoras estas. Y nos caímos re bien, buscamos los simpáticos, jóvenes, llenos de vitalidad. Le contamos dónde estábamos, anojándonos, que residenciales. Y llegamos en la tarde, compadre, y nos habían dejado una nota a las viejas que nos invitaban a tomar desonce donde ellas estaban viviendo. En Equipe. Ya. Y partimos para allá donde las viejas, pues. Oh, las viejas tenían un vinito, tenían una oscita buena. Está buena onda, pues. Habían como cinco dormitorios donde ellas arrendaban. Y eran las únicas dos que vivían ahí, que era parte de la municipalidad, como en una cuestión cerca del colegio. Y empezamos, a la final tomamos el vinito, y empezamos a excursionar con las viejas. ¿Castá? Sí, pero si eso está claro, por loco. Ya, pues. Ya, pero sí, pues. Y de repente mi compadre se fue con una vieja grandota, así, pasadito, un metro ochenta, el chico, el de metro sesenta, vos. Una vieja robo, y así, que lo miraba, y así. Cuando usted dice vieja, perdone, pero cuando... Me decía, bueno, me da miedo a la mina, porque... Espérate, perdone, pero cuando usted dice... Aló, aló. Cuando usted dice vieja, ¿qué edad tiene la dama? Está... Están pasaditos los cuarenta. Bueno, yo te digo vieja ahora porque... En ese tiempo nosotros teníamos como veintitán, po. Ya. Ya. Ya, ¿y? Ya, pues. Y me decía el loco a mí, oh, no, que a mí me da miedo esa vieja porque esa vieja es muy grandota, y si le digo que no, me da miedo que me pegue, me decía. Y ya, pues, a la final es que la señora esta nos invitaron a ir a un cabete, al malón del recuerdo, para allá. Así que íbamos para allá y era, preguntaba a gente mayor, y toda la onda, y la pasábamos re bien. Las viejas nos atendían como rey. Ya, pues, ¿cachai? Y la pasamos re bien como un mes con la señora esta. Ah, pero ¿qué edad? Ahí yaaron arreglado. Como mes de cumpleaños, ¿quéaron? Es más, pues, si las viejas nos iban a invitar, nos dejaban papel en la residencial a tomar ocho cita en la tarde después de la tele, y nosotros nos perifollamos, íbamos para allá, íbamos pancitos, como de repente hacíamos pancitos. ¿Y cuándo se echó a perder todo? Porque estas cosas duran lo que dura, duran lo que dura, duran lo que dura, duran lo que dura, duran. ¿Cómo? ¿Cuándo se echó a perder todo? Cuando empezamos a conocer otras viejitas en el malón del recuerdo. Ah, igual. Ya, pues, la cuestión que por ahí ya después se terminó la onda, mi compadre enganchó otra, otra, otra mujer mayorcita que era amiga de ella. Y nos fuimos descansando y yo me seguí, seguí juntándome con una. Ya, pues, la cuestión que por ahí se... Nos fuimos a trabajar y se acabaron las relaciones con las viejas, yo me vine... No le vamos a decir vieja, ¿sabe qué? Cuando decirle vieja a una persona de 40 años no me parece. Le vamos a decir dama, le vamos a decir señora, pero vieja no, oiga. No, 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 vieja, la zapatilla que tenís puesta, no tengo idea, pero la dama no. Ya, disculpa esto, ya. ¿Ya? Entonces las damas estas terminamos, y toda la onda. Sí, y ya te hiciste, y vos te fuiste a hacer la pega, el otro también, chao, fuera, era. Ya, y en ese trabajo, con mi compadre nos separamos. Nos separamos, el hombre se quiso quedar en el norte, a mí se me terminó la pega, y yo me quise ir para mi pueblo, y no volví más para el norte. En ese tiempo estaba todo el tema del chacal del auspicio. Sí, pero eso fue terrible, que aparecían chiquillas como en hoyos de basurero, era terrible todo eso. Terrible, pues, compadre. Ya, pues, la cuestión es que por ahí estoy tomando once en la casa, con mi familia, y de repente, hermano, están dando la noticia de la movida del chacal, compadre, y dicen, y aquí va a hablar la señora del chacal, y aparece, ¡pá, tate! La señora del chacal... Espérate, 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 espérate. Cuando... ¿Quién era el chacal de altopicio? Un tipo como que andaba en un taxi, algo así, ¿o no? Yo no me acuerdo mucho, ¿cuál era el chacal de altopicio? ¿Cómo se parece que se enluquía las cabras tijas del colegio y se las llevaba? Sí, sí, no, pero... Porque salimos todos las noticias. Sí, lo que salió... Sí, pero ¿qué era? ¿Cómo un loco que se movía en unos taxis, algo así, o no? No me acuerdo. Creo que sí, creo que sí. ¿Ya? Porque en realidad no ha hecho el sistema operativo del hombre, ¿cachai? Pero lo que dice, compadre, es que cuando apareció hablando la señora del chacal de altopicio, yo estaba... Me acababa de servir una taza de té, compadre. Aliento intento. Espérate, ¿y la señora del chacal de altopicio, era la tuya o la del amigo? La mía, compadre. Le estaba encomiendo la color al chacal de altopicio, papi. Hermano, hermano, ¿sabes qué? Estoy ahí, estoy ahí así, me ha dejado de servir el té porque a mí me gusta servir el té de... Golgoreando de la tetera a la taza, po. ¿Cachai? Y de repente me estoy... Me despierto, me espilvo el té, y le dije, ya, y aquí vamos a hablar con la señora del chacal de altopicio. Estoy así como, tomándome la taza de té, y aparece la vieja, hablando así, aparece la vieja, y se me cae. Y se me cae la taza, hermano, me quimé las piernas, las bolas, todas las... Y me dice, mi hermano con mi primo, me dice, uy, ¿qué es lo que te pasó? No, 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 no. Y me fui por loco. ¡Claaaaaa! Gracias. 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 Bueno, para que sea que la nena se lo cagaba, poja. Ya vos, papi, ¿quién quiere que le diga que te vamos a ponerte un tema? Este es el Patanagras. Y estamos de vuelta en este chacotero sentimental y volvemos directamente con llamado. Muy buenas tardes. Hola, Rumpi. ¿Con quién hablo? Con la chata. Chata. ¿Y qué edad tiene chata? Más de cincuenta Cinco puntos más ¿Y qué bachó? Mira, la verdad es que tenía Ase tienen poco ganas de llamarte Y más que nada como un desahogo A todos estos papitos corazones que existen hoy en día Y cómo se funcionan los tribunal y todo Oye, espérate, espérate, espérate ¿A qué le llamamos papito corazón? ¿A qué le llamamos papito corazón? ¿Qué es un papito corazón? Estos sinvergüenzas que se desentienden de los hijos Que no son capaces de pagar pensiones Y que las madres tienen que estar toda la vida Perdiendo su tiempo, dejando de trabajar Para poder sacar a sus hijos adelante Y andar en trámites que no llegan a ninguna parte Bueno, el tema Rumpi es que La persona de la cual no voy a nombrar Es una persona que es colega tuyo ¿Ya? Es un colega Él se las da de locutor ¿Ya? ¿Ya? Hay tantas locuciones, oiga ¿Ya? Claro Se las da de locutor No, pero trabajan en lugares conocidos ¿Ya? Entonces, como te decía El tiempo que tenía las ganas de llamarte Porque yo conocí a este individuo hace varios años Varios años Del cual tuve muchas situaciones delicadas Ya, pero tú fuiste pareja de él O sea, sí En un momento muy malo de mi vida Debo haber sido pareja de él, sí No, pero sí Sí, pues Si no, ¿cómo? Sí, fuimos pareja Y tuve dos hijos con él O sea, hiciste familia con él, ¿po? Claro Y se Hice el loco de familia Como podríamos decir No, pero si tú ponle el nombre que queráis Pero para que nosotros vayamos entendiendo Tú tuviste una relación Hiciste una familia Con este O siempre fueron hijos por fuera Nunca vivieron juntos No, no Viví con él Viví con él Es una etapa bien complicadita de mi vida Que tiene hartas cosas delicadas De las que ni siquiera voy a mencionar Ya, pero Era familia como sea Pero eso se llama familia Sí Eso se llama familia Para los términos de Como se dicen las cosas Para entender Para entender Claro Ya, ya Bueno Y me llevaba unos trámites Con el tema de las pensiones De las retenciones De aquí a acá Bueno, nunca ha padecido Nunca ha pagado ni un peso Nunca no ha pagado nada Entonces Como te comentaba Tuve una relación con él Mis hijos no tienen ningún vínculo Con él el día de hoy Y una persona que se portó Bastante, bastante malito En su conducta en la vida Con todos en realidad No, ya Si tú me decís Que además Abandona dos hijos Este tiene que haber sido Un canalla Un canalla De tomo y lomo Digamos Sí De hecho Tuve que cambiarme de domicilio Muchísimas veces Para que él no supiera Ni siquiera Donde yo vivía ¿Para qué? ¿Para que no fuera? Claro Para que no fuera A hacer show Escándalo Que llegaba a las horas Que se le ocurría Con trago Con lo que sea Él llegaba A interrumpir El sueño Y la vulnerabilidad De los niños En ese minuto Todo lo que correspondía A todos esos caos Que de repente Las mujeres vivimos Jugoso Jugoso de verdad Jugoso Y cero aporte Bueno Entonces Menos mal se fue En lo afectivo Digamos No Es que siempre Nunca tuvo que estar Claro que Se fue Y de hecho No mantuvo Vincuero con mi hijo Con respecto a lo mismo Porque no era ningún Buen ejemplo para ellos Claro Claro Lo que tú alegáis Lo que tú alegáis No es que Que se haya ido Afectivamente Sino que Que se haya Desentendido Económicamente También Como No Gracias. 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 ¿Qué alegas de su que que se desentendió económicamente, digamos que siempre te faltaron luca y él no estaba? No, es que no, no, nunca estuvo una cuestión de en el tribunal que es una cuenta que tiene idea altísima. Y claro, uno piensa que va a llamar una historia para contar como yo siempre te escucho algo simpático, algo de que oye me pasó esta historia que 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 simpático lo que viviste o como experiencia está bonito en mi caso no fue una bonita experiencia y mi situación es también a saber que de repente uno se va a involucrar en relaciones con personas que lo único que hacen es menos menos cavar su vida perjudicante económicamente y emocionalmente entonces de ese tipo de gente hay que estar bien lejos eso es lo que yo tomo en conciencia hace harto rato entonces yo claro pero tuviste que pegarte el costalazo que te voló dos dientes con este otro digamos claro o sea de partida siempre lo supe el tema es que te cuesta salir adelante te cuesta volver a retomar te cuesta volver a enfocarte a tener un trabajo que te dé las posibilidades de sostener a tu hijo sino sin entender tú si tú lo tuviera ahí al frente que le iría ahí que le que le iría ahí porque si a ver si mi tío un pastel le gusta la que le gusta anda en esa sabía y tú sabía y desde el día uno tanto te aburriste de que fuera así entonces el hombre también es lo que y tú así fuiste avanzando en hacer familia y todo lo que pasa es que a ti no sé no tengo idea de tú tienes un sentido maternal mayor y tuviste que apechugar con una responsabilidad que compartía con este abandona niños digamos claro pero no es que él se pegó un cambio y se puso carretero era lanzado sigue lanzado entonces fue igual en el medio de la radio en el medio de los eventos de todas esas cosas siempre fue así lo que pasa es que cuando ya te cuando ya en el asunto pasa mayores tú ya estáis metida en el saco hace rato claro y con hijos entonces en algún minuto claro tenés que tenés que bancártelo un poco mientras podés ver cómo te enfocas y buscáis un trabajo y sacas tu vida delante de nuevo claro entonces dígame qué difícil te digo sí entonces ni ni descargo más que todo es a la dificultad que siempre vivimos de repente las mujeres y lidiando con todo este tipo de cosas y que hay gente que aparezca así como de la nada y como que bien su vida felices y saber que tienen hijos que tienen responsabilidades que nunca las cumplieron efectivamente no me no no me interesa porque no no creo que sea un buen ejemplo y tú me preguntaba que qué es lo que le diría a él ahora o sea lo mejor que me ha pasado a mí en la vida no saber nunca más de ese hombre pero igual está ahí con la con digamos con el enojo vivo sí porque los temas legales son los que siempre te recuerdan y te aquí como uno no avanza y como uno no tiene buenas soluciones del estado de lo que tú queráis decir desde desde las cuestiones públicas que no funcionan claro siempre tenía ahí ese es esa 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 larga esa mosca en el oído que no te deja avanzar entonces llega un minuto en que tú decís que no debería haber hecho nada para no estar involucrado cuestiones no debería haber hecho nada porque nada funciona nada funciona entonces no es que yo le quisiera decir algo o sea yo creo que si lo viera lo que haría atravesar a la otra vereda no 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 ni mencionarle nada porque además es una persona que es muy canchera muere que entonces lo más probable es que te saludaría no obvio porque tiene una historia como que hay ahí deben pensar todo y este hombre acá y y deben pensar que la mala de la película es uno porque nunca vio a sus hijos en algún minuto también me lo dio a entender así pero la verdad de las cosas no la sabe la gente en realidad como debe saberla entonces es es como para mencionarte rumpi que esto pasa en todo ámbito de cosas y estas personas que de repente están ahí trabajando y saliendo al aire y como que nada de repente están más embarrados que cualquier otro todo el mundo tiene ya hayas en todos lados y bueno te tocó te tocó y tú elegiste en algún minuto una persona que no 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 paró y no siguió y ahí está y con las consecuencias que hay para todo pero bueno desde aquí le mandamos un abrazo y atentos colegas que te vamos a ponerte un tema esto es papito corazón y estamos aquí en este chacotero sentimental en tu radio corazón muy buenas tardes hola buenas tardes sí con quién hablo con pequeña pequeña y qué edad tiene pequeña 4.2 4.2 y qué macho la pequeña está resolucionado 4.2 5.3 7.4 7.4 7.4 8.4 1.5 7.5 7.3 Adolescencia a los 33 años. ¿Te hizo qué? ¿Perdón? ¿Tener una adolescencia? Una adolescencia, sí. ¡Ah! Loco, aventurero, él... Loco, aventurero. 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 Gracias. 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 paleto. Y yo vengo llegando del trabajo. Entonces yo no sé de dónde saco que estas cosas que se hacen en el campo, los cucuruchos, con esa cuestión del diario, el cono de la noja, y te prenden y te sacan los aires. La ventosa que le dicen. Y la chica empezó a hacerle esa cuestión al lado de la vagina. ¿Cómo? Perdona, es que me perdí. ¿Qué es lo que estaba pasando? Una vela, ¿qué? Estas cuestiones de los cucuruchos que le llaman en el campo, que dicen oye, yo tengo aire aquí en la costilla, sácame el aire. En el campo se usa esto con una cuestión como un cono de diario. Que te colocan a donde te molestan. Mi hija estaba haciéndole eso. Cuando yo llego del trabajo, entro, paso, y yo que están haciendo que mi papito tiene aire la cuestión aquí, dice que le haga esta cuestión. Dijo, yo no sé hacer esto. Yo entro, me doy la vuelta y le está prendiendo la cortina de la ventana. Le digo, oye, yo estoy quemando la cortina. Ay, yo me estoy quemando los dedos. Voy yo para allá, pesco la cuestión, y me dice, oye, me dice, pásame la hola. Y yo, no, 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 digo yo. Y empiezo a pagar con la otra hija, empezamos a pagar la cortina, y le saco el cucurucho de ahí y todo, y en ese caso llega el cabernícola. Y el otro medio quemado, medio en pelota, medio con no sé qué. Claro, pero estaban las niñas ahí, pero yo no lo vi. Yo no lo vi a él. Pero, de perdón, pero todos tienen llaves de tu casa y entran y pasan? No, 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 no. ¿Cómo él entra a tu casa? Mis hijos y... Mis hijos tienen y cabernícola. El padre de los hijos no tiene, él le abre la niña. Ah, pero él tiene cabernícola, tiene gas, tiene ya la casa, pero es que ese no, es que esa no. Es que es una relación, o sea, una relación ya casi nueve años, pues hay una confianza, hay un... Está bien, pero tu casa es tu casa. Bueno, ya, bueno, ya, y entonces entra y se pilla el pastel y se arma la película que quiere el tonto. Claro, claro, pero se dio la vuelta y se fue. Yo nunca lo vi. ¿Ya? Yo nunca lo vi a él. Se fue y yo le dije ya, luego los pescaron sus maletas, ya, chao, chao, ellos se van saliendo y él vuelve, cabernícola vuelve. Y yo entro, lo voy a hacer, yo contenta, lo voy a saludar, yo, oye, estaba haciendo una cena y había llegado a hacer una cena y yo sabía que él venía y todo, porque nos vemos muy poco ya. Y le digo, hola, y como que la cara así ya. ¿Pasó algo? La cara es culo, la cara es culo, pues está completa. ¿Qué estabais haciendo? Me dice, ah. No, estoy preparando la cena y está la cuestión. Sí me dijo, ¿y qué hacía? Y en la ventana con este otro pelota. ¡Oh! Le explico, pero no hay razonamiento. La película que él se haya pasado, la película que él se haya pasado y empezamos a discutir y ya, y ya, no. Yo dije yo, esto no es para mí. Yo vengo escuchando a este rosario de hace rato. No, no. Él, que a Benígula, es un hombre, como te digo, es muy loco, muy aventurero, es muy respetuoso. Muy respetuoso con mis hijos. Conmigo misma, muy cuidadoso. Nunca, en nosotros, en nuestra relación, nunca, jamás hubo un garabato, una mala palabra. Siempre nos tratamos de usted. amor, vida, suelo. Es como lo que tú no... Yo jamás, en la vida, me imaginé que yo iba a vivir algo así, nunca. Sí, pero ¿qué? Este otro, ¿qué le bajó el ogro? ¿Qué le salió? ¿Le salió? ¿Qué le salió? ¿Qué le salió? ¿Qué le salió el demonio completo? ¿Completo? Le dije yo, no, ahí que terminamos, o sea, cada uno para su lado, chao, no puede seguir así, le dije, no, no, ya hemos tratado de arreglar esto, he tratado de buscarle patas al gato aquí, para este tema, y es lo que puedo, no puedo hacer mal, le dije, el papá y mis hijos, y eso no va a cambiar nunca. Ya, listo, hay límite, hay límite, todo ya, chao, se va. Se va, nos lo hablamos. Se va, se va, se va y tú terminá, digamos, se va, se va, de verdad, se va. Se va, pues ya, no nos hablamos, pasan un mes, no, pasaron como unos 25 días, y me llama una ex amante de él. Si yo sabía que era el que haya sido amante, me dice, ay, que está aquí, con el amor de su vida, y que, ay, te llama la amante de él, espérate, te llama la amante del pololo, para decirte que estaba con él. Claro, un amante que él haya tenido años, nunca, de 20 años atrás, ya, yo sabía porque él me lo había comentado, y toda la cuestión, y yo tenía una amistad en común con ella, ya, luna de miel, luna de miel, chava, chava, luna de miel. Y yo digo, si está ahí en luna de miel, que así llamándome a mí, o sea, saca tu luna de miel. Y ahí empezaron las llamaditas, empezaron las llamaditas, el desgaste y todo, hasta que un día después, ya, los dos meses, hablamos. Y se dio cuenta que, y yo le dije, o sea, ¿cómo se te ocurre buscar a tu, a tu amante? O sea, ahí mismo quieres más y vayas a buscarte el amante. Gracias. 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 ¿Pero habíais vuelto o habíais terminado? ¿Ya me perdí? No, 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 habíamos vuelto después de ese quiebre, habíamos vuelto ya, y ahora último ya... Ya, espérate, ¿y ahora después vos te ponís celosa de la otra? No, yo me entero por una amistad, y que me dice, oye, te publicaron una, hicieron una publicación, tu pareja me dice, y sí, me parecía una mina dándole corazón, y me, ¿qué onda? Y él... los cahuines de la vida moderna, mire comadre, usted tuvo un amor, nueve años, listo, era. Tú tenías una familia, cabro chico, eres mamá, entonces ya, fue, no dio más, se partió, bienvenido lo bueno, olvidado lo malo, y sigue para adelante nomás, que te amo a ponerte un tema, esto es amor descartable. Y estamos de vuelta en este Chacotero Sentimental, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rumpi, ¿cómo estamos? Sí, ¿con quién hablo? Mira, tú hablas con más conocida, me voy a poner como la bestia tóxica. Chacotero Sentimental, oye, ta y su chica, bestia tóxica, ya, y qué edad tiene, bestia? Mira, para, para los amigos, dos punto nueve, y para la mamá, tres punto uno. Ya Ya Nunca había escuchado tener dos edades Pero ya, ¿qué macho? ¿Qué macho? Mira, Rumpi Te voy a costar mi historia ¿Por qué me llamo bestia tóxica? Podríamos decir que el nombre lo dice Yo soy una persona tóxica Pero del terror Oye, pero ¿En qué sentido Con tus polores, con tu familia ¿Con tu qué? Mira, tóxica, actualmente yo estoy en pareja Ya llevo tres años Voy a cumplir cuatro años ya Pero toda mi relación ha sido Tóxica, tóxica, sí, mal Yo soy el problema, sí, mal Y ya me he dado cuenta Que necesito ayuda Ya no puedo más con mi toxicidad ¿Pero de qué toxicidad Estamos hablando? ¿Así como qué? Como toxicidad Que me paso rollos, ¿cachai? De que me cagan, de que De todo el mismo así De como que mi pareja está en otro lado Y yo puedo estar pensando como que Está tirando con otra persona ¿Cachai? O tiene algo con otra persona Claro, vos tenías un problema De celopatía, se llama eso Yo creo que es celopatía Mira, yo fui al psicólogo Y, puta, le conté todo este tema Y él me dijo que tenía Trastorno de personalidades Ah, vos tenías un tema Yo tengo un tema grande Pues grande El tema que te llamo Para contarte Que, puta, yo Quiero calentar a mi pareja ¿Cachai? Pero Todo esto trajo una consecuencia ¿Ya? Quiere decir que Con todo este tema De la toxicidad Prácticamente ya Mi pareja no siente nada Por mí No, es que ¿Quién va a sentir algo por ti? Pues si tú estáis dudando Pensando mal de él Pensando que te miente Que te es infiel Todos los días ¿Cuánto ha aguantado? Si ya me has telazado Digamos Por decirlo de alguna manera Para que me entienda Claro Sí, pues ese es el problema Y yo igual me siento mal Porque actualmente No sé qué hacer Porque igual yo vivo con mi pareja Pero hemos estado al tope De que ya hay que separarnos Y a mí me duele caleta Porque a mí me cuesta irme La casa es de él Y también yo sé Que dentro de todo A mi pareja también Como que No quiere que me vaya En el fondo de su corazón Pero ya él Yo llegué a ser mal ¿Cachai? No, es que no No, mira No es que tú a él Tú a él La pareja O sea que hay un solo problema Sí ¿Cuál es el problema? O sea, soy yo el problema Siempre voy a repetir esto Sí, pues Tú eres el problema Pues no es él No es él el que tiene que hacer algo No es él el que Tú fue tanto Tanto Que hiciste Tantas cosas Tantas veces Tantas agresiones Porque a ti Que te digan Que ah, que llegáis tarde Que estáis bailando Ah, que estáis jugando a la pelota Pero que te digan Ah, le estáis comiendo una mina Eso Eso como que apaga de verdad Ah, pues Funa Es Funa Sí, pues ahora ya Ya la caí Pues no sé qué voy a hacer Perdón, perdón Pero ya no sé qué hacer Así a los sirenos Porque No quiero de verdad No quiero perder a mi pareja Pero Pero ya prácticamente Estas horas ya perdí Y ya Lo que me mató el corazón Es Perdón Te voy a contar una historia Así cortita Un día fuimos a una fiesta Y todo Y hicimos ahí el delicioso ¿Cómo el delicioso? Pero estábamos me oscureques ¿Pero quién se metieron Así al baño en la fiesta A ponerle bueno? No Después de que llegamos Del carrito Y todo Ah, la casa Un clásico Ya Y nosotros Lo bueno que tenemos Que en la cama Somos químicas Yo creo que eso Es algo de los que Los pueda amarrar Hasta el momento Claro Imagínate Bestia tóxica O sea Algo bueno Tengo que tener Que sean Sí, po Sí, po Y algo Y va y todo Y como que fue todo amoroso Todo bacán Y al otro día Digo cómo estuvo Y todo Y me dice que no se acuerda ¿Está así de curado Está el otro? Sí, po O sea Como que se acordaba de todo Menos de la parte Que intimidamos Y ahí me sale El demonio ¿Qué querés que te diga Qué pasó? Que hola, tondalá ¿Ya? ¿Cachai? Y que hola, tondalá Pues entonces Ahí despertó Pero tú le dijiste Oye, que lo pasamos bien Oye, que bailamos esto Oye, que nos vinimos caminando Que no sé qué Oye, rica la apuesta Que le pusimos de la cosa A los cuerpos Y luego digo Oh, qué guay de los cuerpos Si nos vinimos caminando Y yo me acosté al tiro Claro, claro Y eso Y eso para ti Fue el colmo Claro, claro Y ahí despertó La bestia tóxica Y eso era peor ¿Cachai? Entonces No, esas cosas Como que de repente Pero espérate Es que espérate La pregunta es ¿Mi tío cuando se cura ¿Se borra? No, me dijo Que se había sido Esa vez Ya Porque yo le pregunté Y de antes ¿Te acordáis si antes? No, si antes sí Pero que esta vez Se había curado Así había borrado Ya, puede ser que pase ¿Cachai? Apagó tele Se borró esa parte Ya, pero para ti Era como el colmo Que se borrara esa parte Que por último Que borrara el trayecto Pero no la incursión Decís vos Claro Porque yo más encima Igual yo Yo tengo Yo sí tengo sentimientos todavía Entonces Que me digas Esa cosa Para mí Esa cosa 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 Gracias. 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 No me digáis, no, por favor, no me digáis eso, o sea, oye, oye, y si lo tiene, es problema de él, porque contigo ya terminó y te ha pedido hace dos meses que te vayas de la casa. Entonces lo que tienes que hacer es, tienes que irte. Pero que por último me lo diga, pero que no lo diga. Oye, no, si no tiene por qué decirte, te está, lo único que te tiene que decir a ti es que te vayas de la casa y te lo ha dicho por lo menos cinco veces. ¿Qué más querís que te diga? No, por eso, ándate, oye, ándate, la casa loca, dignidad, dignidad. Es que tú me traes, yo no soy una persona fea, soy bonita. Oye, oye, nadie te dijo ni fea, nadie te dijo ni fea, ni pesada, ni flaca, ni gorda, ni crepa, ni pelo chuzo. Te dijeron, ándate de la casa. Oye, voy a hacerlo, mirá, yo creo que cuando me vaya voy a llamar y te voy a contestar. No, no, no me interesa, ándate de la casa nomás. Si hay una cosa que tenís que hacer, hacer tu maletita y te vayas. Y después vemos si querís, si no, si el otro, si eres linda, si eres fea, si eres gorda, si eres flaca. Primero, ándate, porque el loco de dueño de casa te dijo que ya era, ándate. No esperes un episodio violento, porque a nadie le sirve la violencia. Por ahí va la mano y te vamos a ponerte un tema. Esto es Me Arde. Y hasta aquí llegamos con este chacotero sentimental. Bueno, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por llamar, los whatsappitos. Gracias chiquillos, gracias chiquillas. Y nos escuchamos mañana. Viene el tocadoble. Siga en Radio Corazón. Termina las atenciones en el consultorio popular de la número uno. El Rumpi, el psicólogo del pueblo, puso la oreja, terapió y recetó canciones con estrella verde. A todos los que abrieron su corazón y le contaron sus secretos en... El Chacotero Sentimental de la Corazón. Corazón, 101.3 Radio Corazón, la más querida de Chile. ¡Chacotero!